¡Oh! 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 Desde Buenos Aires, Argentina, estamos transmitiendo en exclusiva la gala de premiación de los premios 7 CIIW Awards. Mi nombre es Pedro Asís y estaremos transmitiendo por la comodidad de sus hogares toda la gala de este fantástico festival a mi lado teresa paris mi compañera de esta aventura cinematográfica bienvenida colega encantado en acompañarte en esta nueva edición querido pedro siempre es un placer estar con ustedes en el 7 cif bueno chicos bueno y ahora si acaba de empezar el conteo formal y nos vamos al mítico y legendario teatro dos leones donde dará inicio la tan flamante gala con ustedes y para todo el mundo nuestro festival internacional el 7 sí best sound design hoy no estoy disponible también álvarez pasatiempos candela gonzález kelly doctor gigante o quiróprata eleonora loran vinnie albernas doctor gigante o quiróprata justamente que antes hablábamos de vestimenta y lo elegante que se han venido muy bonitos ambos se viene una de las categorías que siempre crea algo de polémica dentro de las discusiones cinéfilas entonces ahora sí la siguiente categoría ya se habrán dado cuenta es fallon film y estos son sus nominados best fashion film and island lópez geología micaela benítez fotograma sofía beleli efectivamente hand de aislen lópez se lleva el premio una película que apostó por algo difícil buscó una estética de tinte surrealista haciendo referencia al mismísimo dalí entonces esta noche laurel de la muda es para ella me prepara para la siguiente categoría freestyle acá sí que se vieron cosas muy variadas y de distintas partes del mundo veamos que eligió la academia de 7s y para esta ocasión best freestyle movie adolfo best time pelos 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 excelente déjenme decirles que para esta película se ha utilizado ocho packs de tres hojas rasuradoras o eso es lo que dicen una película inteligente que supo capitalizar un recurso interesante del cine primitivo el plano emblema como el recordado ladrón que nos apunta en robo al tren aquí la rasuradora quemándose lo dice todo el simbolismo clausturando el fin de manera exquisita amigos ahora sin más pasamos a la siguiente categoría el arte es una de las cuestiones fundamental en esta película de corta duración el impacto visual es una herramienta efectiva entonces amigos quién será el ganador para la categoría arte best art direction no sigla agustín fittipaldi la última vez que te vi rocío eliges traslado penitenciario franco cabrera no sigla otra cosa a resaltar lo difícil de hacer género en 7 segundos no chicos perdón no te escucho bien teresa 7 segundos acabo de decir estamos teniendo un problema de señal disculpen por la no sigla ya estamos de nuevo con ustedes los nominados a la siguiente categoría de guión son best script home office nicolás humait díaz félix morano huevo pablo roxman ahora hablando un tema en serio ningún animal salió herido en este rodaje y ni pensar del exorbitante costo de producción los maples de huevo el guiño a la literatura universal rebelión en la granja la verdulería que hayan contratado para este catering y esta producción espectacular huevo gran ganador de esta noche la música al servicio de la película o la película al servicio de la música los mirados a mejor película musical son best musical movie mientras en la casa azul sofia mulari el bass de los mosquitos fernando pero el bass de los mosquitos best editing home office nicolás maid look carolina la guesa proletario and it fler look qué categoría tan enriquecedora la del fotomontaje la edición look de carolina la que esta es una película de 7 segundos pero que tuvo la necesidad de ser editada en 40 horas de edición best silent movie a man walks into the bank james whitelow cepillado sangriento franco acuña seadom cameron crogstone seadom hemos decidido que es un peliculón amigos o no es muy cierto a mí me gusta mucho esta película seadom de cameron croglo vamos a ir a una categoría que fue muy concurrida en este festival y nos hemos quedado muy sorprendidos mucho talento es muy cierto ha llegado películas de animación de todas partes del país y de todas partes del mundo entonces ahora sí vayamos a ver quién se lleva el premio a mejor película animada best animated movie daily rewards maxima chenelli enjoy marcelo terra borges vinicius albernais la última vez que te vi rocio eliges enjoy muy comentada y una de las más favoritas de esta noche increíble esta película animada enjoy mejor fotografía por favor disfrutemos best direction of photography best time Kevin Lucero Les pasajero Manuela Giorcia Dance Chele Elena Villano pasajero best long take movie atrás Alan Sanz belleza abril forgets sandrini te pido un quidoro de helado Juan Francisco buzale te pido un quidoro de helado best more than 10 shots movie home office Nicolás Mike look Carolina la guessa over Ramirez me love look aquí vamos a hablar de la mejor dirección y me han dicho y lo sé que han pisado muy fuerte las mujeres best direction best direction síntesis maria pas serra social media camila asborno somatizada florencia castaño somatizada una apuesta muy fotográfica y un trabajo en la dirección de la actriz y la mirada final que caben destacar el nivel de dirección y el nivel de la actuación que felicidad que una película somatizada sea la ganadora de esta categoría de dirección nos pone muy contentos que las mujeres sigan pisando fuerte porque no vamos ahora sí al premio del público una votación muy venida hasta las últimas horas donde la ganadora si lo sabemos la ganadora supo sacar su diferencia y la gente ha elegido People's Choice Award Confesión Aileen Agustina Russo porque no vamos a lo importante a nuestra categoría más esperada por todos los jóvenes para eso recordamos que la gente y nuestros amigos de Enchúlame la cámara otorgan este premio dos jornadas de equipos de filmación un momento un momento nos acaba de llegar un tweet de los chicos ¿Es cierto eso que estoy leyendo? Parece que está chequeado y sí, hay dos premios, hay dos ganadores Se dice que al grabar esta película han perdido el catering ya que lo han dejado fuera de la ladera para filmar las diferentes tomas Vayamos a ver el primer premio Díaz es una película que claramente fue filmada en cuarentena y ahí nos pone en eje cómo viven la cuarentena las distintas personas en el mundo Ahora sí, pasamos a los grandes pero grandes premios Han llegado películas desde los cinco continentes Idiomas diferentes Diferentes lenguajes cinematográficos Pero el cine es un lenguaje universal, por eso vamos a conocer la mejor película extranjera Pero qué película extranjera ¡Enchúlame! ¡Felicitaciones! Es su segundo laurel que se lleva en esta primera edición de 7SIF Hay que destacar mucho la participación de su director en redes sociales contando cómo hizo su película y lo feliz que lo ponía a participar de un festival Pero no todo es para las películas extranjeras ya que ahora queremos conocer a la mejor película argentina Gran película, Pelos Quiero decirte, Rodrigo, que es una de mis favoritas Ahora sí puedo decirlo, ¿no? Puedes decirlo ¿Habías votado por esa? ¿Y quién te dijo que no he votado? Bueno, ahora sí, el premio que todos estaban esperando Una semana cargada de emociones O eso creemos ¿Qué país se llevará el Grand Prix? ¿Argentina? ¿Portugal? O también podría haber una sorpresa ¿Por qué no? ¡Esta es la película ganadora del Grand Prix! ¡Qué nervios, chico! Y el Grand Prix va a... ¡Enjoy! Marcelo Terra Borges Vinicius Albert Ahora sí, ya sabiendo quién se llevó el Grand Prix ¡Enjoy! ¡Enjoy! Con su tercer laurel ¿Cuántos premios se ha llevado en este festival? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a nuestra transmisión por este servicio de primera! ¡Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y por acompañarnos en este domingo magnífico! ¡Muchas gracias compañeros por este gran domingo! ¡Me ha encantado ponerme de gala para conocer quiénes han sido los ganadores de la primera edición del 7SIF! ¡Me despido y fue un gusto Teresa! ¡Un gusto chicos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Muchaays